Radio puntual es un medio informativo e imparcial que se transmite por las redes sociales de México para el mundo a través de portal tv guión bajo morelos punto com esto es una emisión más de diario puntual que con el apoyo profesional de sus corresponsales en el estado de México, Distrito Federal, Morelos, Guerrero, Puebla y Jalisco hacen posible que la información sea de primera mano y tú denuncias y escuchada y apoyada por las instancias correspondientes esto es posible en Radio puntual periodismo de tesis ya estamos en vivo y a todo color hoy miércoles dos de julio del dos mil catorce le saludo a su amigo Víctor Carrillo y es un honor estar con ustedes como todos los días compartiendo este agradable momento de dar la noticia de México para el mundo y en especial para el estado de Morelos. Así es buenas tardes Víctor gracias a todos los cibernautas que día con día están pues ahí con nosotros acompañándonos y sugiriéndonos denunciando también gracias a todas las participaciones que hemos tenido y el apoyo de cada uno de ustedes bueno vamos a empezar ya tenemos mucha información Víctor el día de hoy y no sé si te diste cuenta hace unos momentos cuando veamos por la calle sigue la misma la misma problemática en torno a que ya todos los comerciantes apartan su banqueta su acera ya todos los comerciantes están ahí con piedras con cubetas con palos con bueno con anuncios yo no sé qué hace la secretaría de licencias de reglamento de gobernación más bien del ayuntamiento de Cuernavaca porque es todo un caos de por si no hay lugar donde estacionarse y luego pues máximo este o máxima más bien que estas personas estos comerciantes se sienten dueños también y señores de las diferentes calles que se encuentran en el primer cuadro de la ciudad principalmente porque si vamos a otros a otros municipios a otras colonias pues no no es tanto así no es tanto eso de estar que son dueños prácticamente de la acera donde pues está su negocio sin embargo aquí en Cuernavaca es un verdadero relajo así como las diferentes escuelas a quienes también les hacemos un llamado también a las autoridades porque hay escuelas privadas que no tienen estacionamientos entonces un verdadero caos porque prácticamente tiene uno que esperarse hasta que pasen uno por uno a recoger a sus hijos y también eso sucede aquí en el primer cuadro de la ciudad pero como a veces que los dueños de las escuelas son amigos primos parientes o qué sé yo no de la persona que está al frente del municipio pues les dan chance no y no importa que afecten a terceras personas lo que pasa es que bueno las cosas que decirlas como son eso tiene un una persona al frente de gobernación que le gusta el dinero le gusta el business y esto es hoy la realidad todo lo que se está haciendo totalmente este desmadre así que disculpen la palabra porque lo está permitiendo gris le dice a sus a sus a sus subalternos hoy me traen tanto y hoy necesito que estos señores puedan vender y sin contar el nuevo grupo familiar que es otra de las cosas también que ya cualquier gente le da una lana al grupo familiar sí y ya los deja estar ahí con un cartoncito como si fuera un permiso no violando la autonomía sí del bando y buen gobierno y hacen lo que quieren pero ahí les ha faltado pantalones a los autoridades eso es lo que pasa desgraciadamente en Cuernavaca y seguirá pasando mientras tengamos estas personas tan nefastas al frente de esta administración así es bueno vamos ya entrando en materia de pues información nacional y les comento que aprueba el instituto nacional electoral convenio para organizar elección interna ya del prd bueno este partido deberá ratificar en su próximo consejo nacional precisamente el bueno que el proceso se realice el 7 de septiembre y esto el INE pues aprobó ya por unanimidad como les digo el convenio de colaboración para organizar la elección de integrantes de los consejos nacional estatales y municipales y bueno así como delegados del congreso nacional del prd mediante el voto directo y secreto de urnas el documento negociado con el prd establece que este deberá de ratificar en su próximo consejo nacional a realizarse el viernes que el proceso el bueno efectivo interno sea el 7 de septiembre en caso de no avalarse esta prórroga el convenio se dará por cancelado y bueno yo les comento que ya pues hay mucha efervescencia ya muchos ya funcionarios y diputados ya andan moviéndose no para salir todos en la foto y de a gratis quieren salirse no pero aún así todavía no hay una convocatoria ni siquiera bueno se ha escogido a los a los consejeros del instituto estatal electoral ahora lo del ople sin embargo pues estos funcionarios ya andan trabajando disque en las diferentes colonias de su distrito para pues pues buscar otra candidatura no y además ya se andan formando asociaciones oye ah bueno eso sale cada cada tres años para que ya empiecen a competir en los partidos políticos y es una verdadera vergüenza no pero bueno esto es parte de lo que es el méxico de hoy pero te comento también que en las elecciones internas del prd hace también tres años hubo ahí un desorden te acuerdas que también hasta votaron los muertos no sé si te acuerdas que supuestamente las formas enterrar no de allá de la varona que se había pavimentado en la calle así es descubrieron que las que las credenciales del sector habían votado habían votado los muertos entonces ahí donde quiera se hacen trampas se hay corrupciones el poder es el poder víctor y entonces ahorita pues todos andan ahí que quieren contender todos se sienten perfectos todos se sienten que ellos son los todopoderosos y que pueden estar al frente de cada partido político sin embargo pues la gente ya no cree en ninguno de ellos de ningún partido político los partidos no trabajan los partidos se han olvidado de de qué cuál es el objetivo de un partido político si el único que quieren es para llevar agua a su propio molino pero bueno la factura se va a cobrar se va a cobrar no tanto en las internas sino que en las elecciones electorales del constitucionales del dos mil ya les dijo el gobernador no pónganse a chambear así es no estén confiando pero bueno esto es lo que te digo que está sucediendo aquí este en bueno en la nación donde se van a tener que poner las pilas también estos este del pan que ahorita están aquí en el poder aquí en 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 morelos no como ves pues fíjate que hay muchas molestias no pero ellos estuvieron en el poder ellos estuvieron adentro quienes estuvieron adentro los del pano ahora están molestos todo lo que está pasando lo están criticando pero hay que recordar que ellos tuvieron dos sexenios dos sexenios en los que pudieron hacer muchas cosas y no las hicieron pero bueno oye pues fíjate que todavía te has dado cuenta que no en su totalidad hablando especialmente de aquí de cuernavaca bueno morelos no se ha reemplacado no ha habido no convocatoria no ha habido dinero hacia la gente que pueda hoy cambiar sus placas pagaron seguro con daños a terceros dar tu mordida es increíble verdad así es y tampoco se ha hecho una buena convocatoria o un descuento bueno a todo lo que tiene que ver no con la verificación muchos carros ven sin verificación los ven sin placas pero bueno esto es una verificación una verificación te cuesta alrededor de trescientos y tantos pesos más aparte el cambio de placas más aparte el el cambio de placas y más aparte la mordida que tienes que dar hombre pues si no pues toda la gente mejor que coma en lugar de que va a morder la placa después o que va a ser no no pues no puede bueno pero les comento también que el secretario nacional de acción juvenil del del pan everardo padilla dijo que se sigue ya un procedimiento contra de juan barrera espinoza acusado de crear una organización simpatizante del nacional socialismo de hitler imagínate ya estamos ahorita si pues este señor everardo padilla afirmó que se sigue ya un procedimiento de posible expulsión en contra de juan barrera espinoza a este es a este joven se le acusa de crear una organización neonazi a través de la cual se han hecho pronunciamientos que van en contra de la libertad humana si a través de la comisión de orden del consejo estatal de jalisco se lleva a cabo una investigación y se analiza el caso para determinar la sanción de esta conducta imagínate ahora regresar a aquellos tiempos de de este de hitler no como que se volaron la barda no 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 o sea está medio zafadito ya también no dijo a mí me parece que la conducta está más que comprobada es un hecho que ha dañado la imagen del partido en esta semana si me parece que tiene que haber una sanción que la máxima que la expulsión declaró padilla en entrevista pues el secretario de acción juvenil aseveró que la comisión de orden en jalisco ha tomado como pruebas de daño al partido las publicaciones que se han hecho sobre la organización que dice defender el nacional nacional nacionalismo humanitario pero yo les digo una cosa no nada más es una vergüenza eso también es una vergüenza aquellas personas panistas que se fueron a Brasil si y que golpearon si haya algunos brasileños y hasta mujeres no y que se quisieron pasar de listas imagínate les salió el cobre les está lloviendo vamos a un corte comercial tenemos que un corte comercial y este y regresamos con más información grisela me piden en cabina un corte comercial y ustedes saben que este programa es en vivo y hay unos ajustes que a veces hay hay que hacer en el corte comercial así es bueno regresamos porque la educación es la base del ser humano la casa de los pollitos te ofrece maternal kinder y ahora preescolar enseñanza 100% bilingüe amplias instalaciones áreas verdes y personal capacitado la casa de los pollitos el lugar donde su pollito estará feliz buscas algo que te haga recordar por siempre tenemos lo que tú necesitas vídeo y fotografía digital cubrimos cualquier clase de eventos sociales modas bautizos primera comunión 15 años excelencia hace la diferencia llámanos y recuérdalo por siempre brindamos asesoría legal a empresas y trabajadores así como cuestiones relativas a problemas familiares de falta de pago o incumplimiento de contratos alcanza la cima del éxito con cteg preparatoria y universidad estudia inglés y computación contamos con excelentes instalaciones y certificaciones microsoft no lo pienses más en inscríbete ya radio puntual es un medio informativo e imparcial que se transmite por las redes sociales de méxico para el mundo a través de portal tv-morelos.com esto es una emisión más de diario puntual que con el apoyo profesional de sus corresponsales en el estado de méxico distrito federal morelos guerrero puebla y jalisco hace posible que la información sea de primera mano y tu denuncia sea escuchada y apoyada por las instancias correspondientes esto es posible en radio puntual periodismo de tesis porque la educación es la base del ser humano la casa de los pollitos te ofrece maternal kinder y ahora preescolar enseñanza 100% bilingüe amplias instalaciones áreas verdes y personal capacitado la casa de los pollitos el lugar donde su pollito estará feliz buscas algo que te haga recordar por siempre tenemos lo que tú necesitas vídeo y fotografía digital cubrimos cualquier clase de eventos sociales bodas bautizos primera comunión quince años excelencia hace la diferencia llámanos y recuérdalo por siempre brindamos asesoría legal a empresas y trabajadores así como cuestiones relativas a problemas familiares de falta de pago o incumplimiento de contratos alcanza la cima del éxito con ctec preparatoria y universidad estudia inglés y computación contamos con excelentes instalaciones y certificaciones Microsoft. No lo pienses más e inscríbete ya. Pues ya estamos de regreso, Víctor, ya entramos de nueva cuenta aquí a Radio Puntual de México para el Mundo, donde nos pueden sintonizar a través de la página www.radio Morelos Online o www.portal TV Morelos, así también en la página de www. www.diariopuntual.com.mx Estamos a sus órdenes para denuncia, sugerencia o queja. Y les comento que el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Weine, adelanta que viene el combate de su gobierno a las organizaciones criminales que trafican con indocumentados menores de edad, una cruzada en la que ve también la participación de México. Bueno, esto ya, luego de que, bueno, varios niños mexicanos son enviados a Estados Unidos solitos, qué inconsciencia esto también de los padres de familia, pero también, bueno, la necesidad, el hambre, las ganas de ese sueño americano, ¿no? Pues el embajador de Washington O tener una vida mejor, desgraciadamente. Este embajador de Washington está de buen humor y con una sonrisa pronóstica que la selección de Estados Unidos va a ganar 2 a 1 a México, dijo que ojalá fuera 4 a 1, pero 2 a 1 está bien, pero no ocurrió así, cosas del fútbol, ¿no? Eso es lo que dice este Weine. Está por cumplir tres años al frente de la legación y, bueno, dice que todavía no se va de México. Esto es lo que está él requiriendo, pues que estos niños sí tengan mejores condiciones, pero también, pues, hace un llamado él para que, pues, ya no sigan mandando principalmente estas personas de la República Mexicana, de nuestro país, pero también de otros países que están al sur, que también, imagínate, cruzar toda la República Mexicana, ¿sí? Y aquí también, aquí en México son maltratados también, son maltratados. Así, sí. Pésimos. Pésimos. Y tanto se queja el mexicano que los tratan pésimamente, ¿no? Y los maltratan, les roban, violan a las mujeres, en fin, tanto se quejan que se dé lo mismo. Oye, pero por otra parte, cambiando un poco de tema, pues, te informo que ya buscan poner fin a los abusos en los servicios. Esto es con la ley de Telecom y se crean derechos ya al usuario. Perfecto. Acuerdan el dictamen piso parejo para competidores de legisladores del PAN Libertad para decidir su voto. Así que, bueno, ya no va a haber esa cuestión, Griselda, de que abusen, ¿no? Porque, bueno, tú y yo lo nos ha pasado. Si es Nextel, todo lo que pasa. Tienes que ir, tienes que darte vueltas, tienes que hacer coraje, tienes que perder tu tiempo. Yo pensé que nada más se perdía el tiempo cuando ibas a hacer un trámite al Seguro Social. No, no, no. O sea, es el Seguro Social. Oye, aquí se burlan, se burlan. Y si vas a Yusacel y si vas a Telcel, que, bueno, ha acaparado todo esto del señor Slim, pues no es posible. Qué bueno. Es tiempo de empezarles a poner un freno a todas aquellas compañías de telecomunicación y ojalá se pongan las pilas ya este gobierno, llámese quien llámese, PAN, PRI, PRD, pero ya. Así es. Bueno, también te comento, les comento también a ustedes que inaugura el gobernador el juzgado civil de primera instancia en el Departamento de Orientación Familiar. Pues Graco Ramírez hoy se pronunció porque el nombramiento de jueces y magistrados en el Tribunal Superior de Justicia y en el Consejo de la Judicatura responde a la trayectoria de los profesionales del derecho y no al pago de favores políticos como es, bueno, como siempre ha sucedido, ¿verdad? Tenga la certeza, dijo que jamás el Ejecutivo va a privilegiar una relación personal o una afinidad política sin dejar de reconocer la trayectoria en la carrera judicial. Esto fue lo que dijo Graco Ramírez y bueno, expresó que durante la inauguración del juzgado civil de primera instancia y al Departamento de Orientación Familiar que forman parte de la cadena de justicia que en Morelos construyen de manera coordinada a los padres, perdón, los poderes ejecutivos, judicial y legislativo. ¿Sí? En presencia de diputados locales, jueces y magistrados, Graco Ramírez se pronunció porque el Tribunal Superior de Justicia lo integra en profesionales con reconocida trayectoria y experiencia en la carrera judicial, porque dijo son servidores y profesionales que no, que conocen el derecho y que no improvisan por favores políticos. Eso fue lo que puntualizó el gobernador del estado, Graco Ramírez. Luego vuelve a inaugurar esta sala, ¿no? Bueno, pues vamos a ver unos aspectos, me dicen en producción, del corte de listón del juzgado civil de primera instancia para ver quiénes son las personas que estuvieron ahí y compartirlas a través de las redes sociales, ¿no? Cómo se corta el listón y el discurso de Graco Ramírez, ¿no? No sé si ya estamos listos en producción, ¿sí? Y también vamos a mostrar un discurso de Nadia Luz, la famosísima presidenta de dedazo que hoy está en el Tribunal Superior de Justicia. Así es, vamos. Pues bueno, mira, ahí están los aspectos, es muy bonito el juzgado de la primera instancia permanente, donde el gobernador Graco Ramírez le está dando el visto, ¿no? Si es bueno, es malo, ahí sabes, Nadia puestísima, ¿no? Pues jefecito. Y ahí van algunos diputados, ¿no? Hay van algunos diputados, también estuvo el diputado Carlos de la Rosa mostrando su disponibilidad, sobre todo su, reconocer su trabajo, ¿no? Como en la comisión de seguridad, ¿no? Así es. Pues bueno, se me hace bonito el edificio, la explicación, mira este Carlos de la Rosa y esta gran inauguración, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos el discurso también de lo que dijo, hace un momento que tú comentaste, de lo que dijo Graco Ramírez Abreu en esta visita que hace a este municipio y sobre todo, ¿sabes qué? Que se está trabajando, ¿no? A pesar de muchas cosas, hay obras y las obras se están llevando a cabo y bueno, ahorita vamos a esperar ahí en cabina que en… Hay otro evento que también estuvo con el gobernador y es referente a la oferta educativa, no sé si también tengan imágenes de la oferta educativa, ¿sí? Este, que creció para que todos asistan a la escuela, esto es lo que dijo el gobernador del estado, Graco Ramírez, pues destacó que los 20 mil nuevos espacios en educación superior y dio la despedida a los alumnos de la UTES que viajan a Francia, pues becados, una escuela, de verdad que mi reconocimiento, la UTES, muy buena escuela. Muy buena escuela, pues vamos a ver si ya tienen listo producción el discurso del gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez Abreu. Sí, claro, mientras tanto yo les comento que Graco Ramírez afirmó que en 21 meses de gobierno la oferta pública en materia educativa se incrementó para que nadie se quede sin estudiar porque en Morelos es un derecho el acceso a la educación. Graco Ramírez expresó que en el estado por 12 años únicamente creció la oferta educativa privada como resultado de que no hubo inversiones, sin embargo, en lo que va de su administración fueron criados los espacios suficientes, dijo, para que todos asistan a la escuela teniendo como base la calidad de la educación. Al encabezar la ceremonia de despedida para seis alumnos de la Universidad Tecnológica de Pleno Zapata que es la UTES quienes viajan a Francia por resultar beneficiarios del programa de movilidad estudiantil México-Francia 2014, el mandatario estatal dijo que la institución es la muestra de los resultados de las inversiones de la educación. Pues bueno, no tienen preparada la nota, me dicen que sí tenemos la nota del discurso de Nadia Luz, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Sabes que este programa es en vivo. Vamos a ver si quieres, si ya la tienen preparada la de Nadia Luz, el audio. Vamos avanzando y en esta cadena de justicia yo quiero decirle a los juzgadores aunque no se trata de la materia penal específicamente hoy pero que los esfuerzos también de la nueva fiscalía son relevantes. En la región misma, en Jujutla, hemos inaugurado laboratorios de criminalística de primer nivel, hemos profesionalizado cada vez más la investigación criminal para que las carpetas de vinculación tengan la consistencia y la evidencia de la prueba científica que permita al juzgador emitir juicios sobre bases objetivas, que permita también la defensoría de oficio lograr el debido proceso. Estamos en proceso de la construcción y de la formación de una importante defensoría de oficio para que todo imputado tenga el derecho al debido proceso y a la defensa debida también. Toda esta cadena que estamos construyendo de justicia va a mejorar y fortalecer el Estado de Derecho y el Estado de Derecho es la convivencia más civilizada que puede tener una sociedad. En tanto prevalezca el derecho, la autoridad se sujete a lo que se establece en la ley y el ciudadano tenga a salvo sus derechos y sepa cumplir con sus obligaciones, estamos avanzando en la construcción de lo que hemos planteado como un objetivo de la nueva visión, una sociedad de derechos y del Estado de Derecho. Bueno, ya regresamos de esto que dijo el gobernador Graco Ramírez en la inauguración del juzgado civil de primera instancia, pero también tenemos el discurso de lo que dijo Nadia Luz, presidenta virtual por un dedo del Tribunal Superior de Justicia. Vamos a ver la nota. Saludo a todos ustedes presentes en la apertura de este par de juzgados que representan un gran avance en la administración de justicia. Confirma el compromiso inquebrantable del Tribunal Superior de Justicia para trabajar en acciones en beneficio de la sociedad, para los litigantes y principalmente para los justiciables, ya que para ellos se requiere dedicación y compromiso para lograr esa justicia que anhelamos todos que sea colmada con calidad, con honradez y con credibilidad. Nuestra sociedad y la necesidad de mejorar hasta la excelencia en la impartición de justicia en el Estado exige a los jueces, abogados y demás participantes la actualización y el aprovechamiento de nuestras habilidades profesionales. A nosotros como autoridades nos exige tener espacios dignos y armoniosos con una infraestructura adecuada a modo que se propicie una efectiva gestión en la actividad jurisdiccional. Una justicia con sentido humanista y con perspectiva de género. Salud. Bueno, regresamos ya de esto que dijo la Presidenta, pero también quiero decirte que tenemos aspectos del programa de movilidad estudiantil. No, no, no. No es en el cabina que no. Pues te voy a comentar si una entrevista exclusiva con el diputado local Matías Nazario en donde platicamos del bullying. Él está llevando a cabo varias conferencias en diferentes partes en diferentes escuelas y ya se está preocupando. Pues sí, ya viene la selección si quiere ser Presidente Municipal, ¿no? O quiere brincar a la diputación, digo, tírala, tírala arriba. No la tiene tan fácil porque ya no está su ama y su señora Elbester Gordillo afuera, ¿verdad? Así es. Afuera y no puede hacer, pero yo le preguntaba que esto ya es preocupante, no es más fuerte Griselda que una gripa. Es más fuerte que un SIDA. Esto es un cáncer más fuerte que el cáncer. Vamos a la entrevista en exclusiva con el diputado local pluriluminal Matías. La Presidenta de Derechos Humanos y especialistas que hemos traído de la Ciudad de México para que en diferentes foros estén dando conferencias sobre el bullying, sobre la violencia en las escuelas, los derechos de los maestros, los derechos que tienen los padres de familia, cómo respetar su código que les permita conocer sus derechos pero también sus obligaciones y sobre eso hemos estado trabajando bastante fuerte, hemos dado alrededor ya de 12 conferencias y cada día nos piden más. Entonces esto habla de la gran necesidad de orientar y de informar a la sociedad. Por desgracia tenemos un gran problema y lo hemos manifestado, se han roto los tejidos sociales de las estructuras familiares y el bullying es el reflejo de estas circunstancias. Hoy tenemos que trabajar a la vez cómo recomponer esos tejidos sociales partiendo por la familia, partiendo por los valores cívicos y sobre todo por la educación y la cultura. Bueno, definitivamente yo creo que los que tenemos una gran responsabilidad con la sociedad asumimos ese costo de la política porque más que el Congreso es una función de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y yo estoy convencido de ello que vamos a terminar con un buen trabajo. En todo el sistema educativo y si efectivamente ya tenemos un par de iniciativas en el Congreso para reformar algunos conceptos y ver cómo logramos que esto disminuya el caso del bullying. Pues ya regresamos, ya regresamos, esa es la voz de Martías Matías Nazario Nazario ¿verdad? Sí, ya lo estás conmigo con el Tlalizapán Sí, sí, sí. Matías Nazario diputado local son terribles. Y bueno, que ya se anda también moviendo ahí queriendo ya brincarle a otro cargo, ¿sí? Y sobre este mismo tema también entrevisté al cíndico ¿cíndico no? ¿cíndico no? Síndico. Ah, síndico. Síndico, es lo mismo. El ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, Matías, no, perdón, Fernando Martínez Cue. Fíjate que yo estoy tocando este tema porque como que no hay preocupación por parte de las autoridades total, que se rompan su madre no pasa nada. Así es. ¿verdad? Y pero esto sigue creciendo y es una desgracia porque esto no es algo que nazca en México, ¿no? Esto viene del desgraciado país de los gringos y es lo que está pasando, ¿no? Todos quieren imitar, imitar, imitar los jóvenes del país vecino y hoy no podemos, no podemos. Así que yo les digo a ustedes, a los padres de familia, se necesita ser más fuertes, se necesita mano dura para que no se permitan las escuelas porque no solamente Gris, perdóname, lo puede hacer la autoridad, no solamente los maestros que son abuelos irresponsables, muchos de ellos y que es lo único que van a cobrar. Se necesita también que por parte de los padres de familia estén al pendiente porque si en tu casa hay violencia, violento te vuelves. Es lo que me decía hoy, fíjate que hoy encontré, ¿te acuerdas del secretario de educación, José Luis Rojas, José Luis Rodríguez, ex secretario de educación, José Luis Rodríguez, lo encontré, estoy platicando un poquito sobre ese tema, me dice que la culpa, la mayor culpa es de los padres de familia. Así es. Sí, le digo, claro, claro, o sea, y un poquito, digo, métele a que los maestros no hacen caso, no voltean ni a verte, le dije, pues, pues, peor tantito. De hecho, lo invité al programa porque él formó una asociación precisamente para apoyar a niños que sufren este tipo de bullying, ¿no? De acciones. ¿Quién crees que sufrió bullying? ¿Quién? Tamara. Tamara, no. En el Sandy, en el Sandy, imagínate. Un niño, un niño, un niño el que les pega a todos. No me digas. ¿Qué? ¿Tres añitos? No, ni tres, tiene dos añitos todavía. No, es que desgraciadamente por esas zonas en el estado de Morelos en donde la autoridad les da gracia ver borracha a la gente, pues, ya te imaginarás cómo llegan a su casa. Vamos a la nota de Fernando Martínez Cue y qué fue lo que dijo. Particularmente a generar hábitos de hacer deporte, yo creo que es positivo para todos los ciudadanos, para todas las personas y en ese sentido veo muy positivo este tipo de carreras y participar en ellas. Y más siendo en Cuernavaca, ¿no? Prestándose el clima. Sí, aparte con un clima y un día tan bonito yo creo que vamos a disfrutar de esta carrera. Por último, preguntarte, ¿qué está haciendo el ayuntamiento para lo que te estoy mencionando del bullying en las escuelas, en las calles, que ya es una enfermedad más fuerte que pueda ser, como una gripa? Bueno, en este sentido el tema del bullying lo ataca tanto con distintos sistemas el gobierno federal, el gobierno estatal y por supuesto el municipio. De manera más importante vemos que cada una de las áreas del gobierno hace su propio trabajo. En este caso, este tipo de eventos lo que busquen la convivencia, el sano esparcimiento y bueno, yo creo que con eso contribuye a disminuir este tipo de afectaciones que tienen. Ya regresamos, gracias, gracias, eso fue la voz de Fernando Martínez Cuec, quien es el síndico municipal. Síndico o síndico? Bueno, las dos cosas, síndico y síndico de Cuernavaca. Y bueno, tenemos más información, Víctor. Así es, pues fíjate que ahora resulta y dice el alcalde Jorge Morales Baru que ya ves que le aponan el muertito, porque es como el que nada de muertito, el que nada de muertito, que ellos cada fin de mes están llevando a cabo carreras atléticas para fomentar el deporte y bueno, pues yo no lo he visto, pero me tocó verlo en una carrera organizada por este este señor diputado Carlos de la Rosa y bueno, ya sabes, como es un municipio se tiene que parar el cuello, llegó ahí el alcalde y esa fue la declaración que me dio y bueno, ya no le puedes decir nada porque el señor como que no le interesa nada, ¿verdad? Pero él dice que cada fin de mes se lleva a cabo una carrera, así que bueno, voy a estar al pendiente Griselda para el final del mes para ver si ya tú quisieras una carrera porque bueno, el señor ni chor ni pan se llevó pero eso sí. Van a pegar la carrera pero cuando se vayan y todo hay lana en la lana. Cuando les pidan cuentas, les pidan cuentas. Esto fue lo que dijo el alcalde de Cuernavaca. Sí, claro, eso también ha sido, es algo notorio porque diferentes agrupaciones lo están haciendo. En el caso del ayuntamiento lo hacemos cada mes. El último domingo de cada mes hay una carrera que hoy coincidió y por eso muchos de los corredores que participan en la carrera del ayuntamiento cada mes van a ver, están aquí ahora. Y esto se habla de que cada vez hay más conciencia, ¿no? de la importancia de mantenerse en forma por cuestiones de salud fundamentalmente y a través del esfuerzo de la dedicación de la constancia de la disciplina también las personas se sienten con capacidad para participar en una competencia, ¿no? Y eso es muy bueno. Bueno, pues ya, ya regresamos, ya regresamos esta nota y bueno, no me queda más que agradecerles a todos los que están viendo hoy en su segunda edición de Radio TV Radio Puntual. Así es. Su segunda edición. Radio y televisión. Radio y televisión Puntual. Lo están viendo hoy a través de esta maravillosa red que son las redes sociales y bueno, pues agradecerle gris a la familia Puntual, al señor Antonio Huerta Gutiérrez, el apoyo que se ha estado dando con tener la información diario, un diario puntual aquí en el estado de Morelos, al director general José Antonio Huerta Peña, al buen Mauricio que nos está monitoreando y bueno, y también Marcos Bernal, Loseguera, un saludo a todos ellos, a toda la gente de redacción y bueno, vamos por más, este es el segundo programa, Radio, Televisión, Puntual. Así es, Víctor, bueno, yo agradecer a toda la gente como siempre, es un placer que esté con nosotros y bueno, también a todo el equipo que hace posible este programa, ¿no? Principalmente, gracias a usted por estar con nosotros todos los días en punto de las cuatro de la tarde, hoy se va a Víctor un poquito más antes porque tiene un compromiso también, una producción porque también acuérdense que es productor y bueno, yo me queda más que agradecerles y esperarlos el día de mañana en punto de las cuatro de la tarde como siempre. Aquí en Radio TV Puntual de México para el Mundo. Radio TV Puntual de México, entonces, por favor, sintonícenos todos los días de lunes a viernes a las cuatro de la tarde por www.radio.morelosonline.com en donde la información estará al momento calientita y puntual para usted. Así es, nos vemos mañana si Dios lo permite. Radio Puntual ha llegado a final de su misión con la información del acontecer de México para el Mundo. Hasta mañana. Radio Puntual es un medio informativo y